Saludos amigos de Cuba Hoy. En esta ocasión estaremos conversando con Solena Césped Espagó, profesora de la Facultad de Turismo y con Amanda Ormo Infante, estudiante de sociología ambas en la Universidad de La Habana. Ellas formaron parte del grupo de jóvenes universitarios que junto al gobierno de la capital han estado trabajando en la actualización de las estadísticas de otro grupo de elementos relacionados con el trabajo del sistema de atención a la familia. Saludos para ambas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos para ti también Ariel y para todos, gracias a ti y al equipo de Cuba Hoy por invitarme. Gracias a ustedes. En primer lugar quisiera que nos compartieran cómo fue que conocieron de esta tarea y cómo se sumaron a ella. Bueno, yo recibí la convocatoria del Comité de Base de la Unión de Jóvenes Comunistas en mi Facultad y bueno, nos hicieron el llamado de las necesidades de involucrarse como una tarea de la Universidad de La Habana y nos sumamos. Y en tu caso Amanda, ¿por qué vía te enteraste? Bueno, yo me enteré igual por WhatsApp, por un grupo de información general que hay en la Facultad, bueno, en los que nos mostraron una serie de tareas de impacto que eran necesarias para que colaboráramos y entonces nada, me interesé mucho también por el hecho de trabajar dentro de mi comunidad, tener un contacto más cercano. Ha sido noticia, ha sido visibilizado por los medios nacionales en los últimos tiempos que a partir del inicio de la tarea de ordenamiento como que ha disminuido o al principio de este año hubo una disminución notable de la asistencia de gran parte de los que estaban inscritos en el sistema de atención a la familia, disminuido la asistencia a los comedores. En las indagaciones que ustedes hicieron, ¿qué causas pudieron hallar sobre este fenómeno? Bueno, en primer lugar una de las causas más comunes es que las personas no tenían conocimiento de la normativa que estipulaba o la disminución de los precios porque fue uno de los elementos que se corrigieron durante toda una serie de investigaciones que se estuvieron llevando a cabo, inclusive las nuestras. Y entonces las personas no tenían conocimiento de eso, muchas dejaron de asistir. Otras que no estaban de acuerdo, por ejemplo, con que los precios se hubiesen aumentado y entonces la calidad y la cantidad de la comida no fuera la adecuada con respecto a los precios. Pero posteriormente, en un primer momento se mostraron los precios, pero estos fueron después reestructurados y hubo un... Sí, nosotros fuimos informando porque bueno, no tenían conocimiento de eso, entonces nosotros muchas personas retornaron a los SAP a seguir con su alimentación por esto mismo, porque se lo pudimos informar. Otras causas también que fueron más comunes es que los obligaban de cierta forma a consumir o a comprar todos los alimentos que incluían el tablet, cuando muchos asistenciados solamente necesitaban, no sé, el arroz, la proteína o cualquiera de estos elementos. Y nos dimos cuenta que había cierta incongruencia en cuanto a la información que tenían los beneficiarios del sistema de atención a las familias y lo que realmente está estipulado que bueno, que sí es cierto que ellos pueden elegir qué alimento quieren consumir. Y al desconocer esto, bueno, ellos dejaron de ir porque realmente no iban a pagar por un alimento que no iban a consumir. O sea, en algunos casos hubo asistenciados que dejaron de ir porque tenían entendido o lo habían dado a entender que tenían que consumir y por ende pagar por todo el tablet y no es así. Y no es así. Ellos pueden elegir que quieren comprar de la oferta y solamente pagar por ello. Claro. Otra cosa importante es que, bueno, descubrimos, ¿no? Que la necesidad de priorizar algunos asistenciados que por discapacidades físicas, por la edad, no pueden ir por sí mismos al comedor a obtener los alimentos y que, bueno, tras el paso a la fase 3 dejaron de recibir el servicio de mensajería y realmente es bueno que se priorice a ciertas personas que realmente lo necesitan y que por esta razón también dejaron de asistir o no nos quieren forma de llegar al servicio porque no pueden ir al comedor. Vamos a hacer una precisión para que la audiencia lo conozca, ¿no? Ustedes, en el caso tuyo, estuviste trabajando por varios días con una comunidad, o sea, con un comedor, con un sistema de atención a la familia perteneciente al municipio plazo. Y en el caso tuyo estuviste trabajando en Centro Habana, específicamente en la barriada, el Consejo Popular de los Sitios. Los sitios, sí. Que tenían dos comedores. Tenían dos comedores. Y ambos, o sea, interactuaste con población que formaba parte de ambos. De ambos comedores, sí. Y alguna otra cosa que haya salido a relucir con la actividad que ustedes desarrollaron, ¿cómo funcionaba? Como tal, ¿en qué consistía el trabajo que ustedes desarrollaban? Bueno, primeramente nosotros pensamos, bueno, por lo menos fue lo que pensé yo cuando vinieron la tarea, que era, bueno, entregar las encuestas, que ellos generaran las encuestas, pero el hecho de que fuera como una entrevista nos hizo acercarnos un poquito más a las personas habíamos contado sus problemas, incluso nos contaban temas que no tenían, digamos, cierta relación con el sistema de atención a la familia, pero al final son cosas que nosotros podemos elevar, que podemos, o sea, tomar nota de las inquietudes, de las inconformidades que tienen estas personas. Había, o sea, la articulación que se estableció entre ustedes y, bueno, el enorme grupo de jóvenes como ustedes que también participaron por parte de la universidad, ¿esa articulación cómo se daba con las autoridades? ¿Había algún sistema de retroalimentación de la información que ustedes levantaban? Bueno, en mi caso nosotros sí nos reuníamos diariamente con la profesora encargada de la universidad que a su vez tenía reuniones diarias con personas del gobierno y, bueno, nuestra primera reunión de ellos fue con muchas autoridades del gobierno, en mi caso municipal, el gobierno municipal, en los que, bueno, estuvimos intercambiando cómo sería la tarea, dando ideas y, bueno, al final, cuando terminamos en esa zona, también tuvimos la oportunidad de hablar, de plantear algunos aspectos, algunas inconformidades y algunas sugerencias. La encuesta que utilizaban como punto de partida era un informe para toda la capital, o sea, independientemente de en qué área de la bala se estuviera trabajando, la encuesta inicial era de estándar. Sí. Todos los municipios trabajaban con la misma encuesta, que el entrevistador hiciera, no sé, alguna excepción, algunos señalamitos también se podían incluir, pero era la misma encuesta para todos los municipios. ¿Y cuáles eran las informaciones básicas que perseguía esa encuesta? ¿Qué pregunta la conformaban? Bueno, empezaba con la asistencia, o sea, se asistía diariamente, ocasionalmente, o sea, la frecuencia con que asistía al comedor, el nivel de satisfacción que tenía con el servicio y, bueno, cómo consideraba la calidad, ¿no?, del servicio que recibían. También se incluían las causas de no asistir al SAF, las causas por las cuales no nacían y algunas observaciones. Aquí en las observaciones lo que aprovechamos los entrevistadores para, bueno, no sé, profundizar en algunos temas como la elaboración del alimento y esas cosas. Y producto del trabajo que ustedes desarrollaron, ¿qué aspectos hayan ustedes detectado que deban ser mejorados, que está en manos de las autoridades perfeccionales? Bueno, sí. Una de las principales cosas que detectamos fue que actualmente se debe realizar una revisión periódica de los listados, puesto que en muchas ocasiones no coincidían las direcciones con los nombres o incluso otro tipo de datos que nosotros también debíamos perseguir, debíamos conocer. Entonces, bueno, se detectó, entre otras cosas, eso, una revisión que se debe hacer actualmente sobre esos listados. Otro elemento que también no existe es una retroalimentación de esos actores que intervienen en el proceso como tal del sistema de atención de las familias. O sea, el gobierno o de los mismos administradores, tiene que haber un poco más de comunicación. También se debe, una de las razones por las que los listados no coinciden, pienso que sea actualmente por eso, porque no haya un cierto trabajo orgánico entre todas esas personas. Que debería perfeccionar eso. Sí, debería perfeccionar eso. Porque probablemente lo que ha estado saliendo, lo que ha estado siendo reflejado últimamente por los medios y también que también de alguna manera está relacionado con la tarea que ustedes realizaron, probablemente sea errores acumulados por el tiempo, que hayan salido a reducir a algo. Que de hecho hay muchos que se han estado, se han ido subsanando, claro. Bueno, por ejemplo, el de los precios, se dio cuenta, se dieron cuenta que los precios habían disminuido, la calidad, la cantidad, bueno, es algo que seguir trabajando, pero igual, por ejemplo, lo que se comentó igual que de los alimentos, de las formas de condimentar, todas esas cosas, salió una resolución sobre eso. Sí, exactamente. Porque hubo también por parte de algunos administrativos en algún momento, como con una justificación, por decirlo de alguna manera, de que la problemática con los sazones era que no alcanzaban, que no estaban haciendo bien abastecidos, pero se dijo después públicamente, por autoridades de la capital, que a los administradores ahora se les permite un monto en efectivo para comprar esos condimentos. O sea que sí, se ve, se nota que se ha ido trabajando en mejorar en todos esos aspectos. ¿Y qué experiencia, o sea, la visión de ustedes tiene un poco también de la subjetividad, a lo particular, pero de algún modo representa la generalidad, porque fueron muchos los jóvenes que han estado interactuando en los últimos tiempos a nivel de la capital solamente y pudiéramos presumir que también que en otras localidades del país. Pero específicamente, en el caso de ustedes, ¿qué experiencias le ha dejado esta labor? Bueno, yo tengo sentimientos contradictorios. Por un lado, fue una experiencia bonita, porque desde cierto punto de vista pude contribuir de cierta forma a poder elevar, a poder llevar esas inquietudes, esas quejas de las personas, de los beneficiarios del Sistema de Atención a la Familia, elevar sus opiniones y de lo que ellos piensan, de lo que ellos consideran y que se vean que son tomados en cuenta. Y, por otro lado, fue triste, porque conocimos historias realmente que nos tocaron, historias en algunos casos hasta desgarradoras. Si me tomo el atrevimiento de contarte de una experiencia de un señor, que si mal no recuerdo, residente en él, entre 23 y 25, que es un señor de 96 años, que fue fundador del Hotel Capri. Y, realmente, me tocó, porque, bueno, soy graduada del Centro de Turismo y profesora de la Facultad, y ver la lucidez con que este señor, a lo largo de sus experiencias, que era maestro campinero del hotel, y, realmente, estuve casi media hora conversando con él, y hubiera estado hasta, vaya, una o dos horas, porque, realmente, fue una experiencia muy bonita. Y, en su caso, ¿era asistenciado? Sí, él vive solo, tiene 96 años, apenas ve. Lo que, o sea, alguna de las inquietudes que él nos comentaba es que, bueno, que él necesitaba un poquito más de ayuda en el caso de ir a buscar los mandados, porque, bueno, te digo, es una persona que vive solo, la edad no lo permite realizar algunas actividades. Y, en el caso de tu, Yamanda, ¿con qué experiencia te queda? ¿Cómo puedes resumir si hay algún caso en específico que te llamó la atención? A ver, yo tuve muchas, y una de las cosas que me impactó mucho, me causó mucho sentimiento fue, también, que hay muchas personas que no, que físicamente no tienen capacidad de, 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 de locomoción. Sí, de ir, incluso, de trasladarse hacia esos lugares, y que, no sé si será más general de La Habana, pero, bueno, en Centro Habana, específicamente, muchas personas que viven en alto, personas mayores que no tienen esa capacidad, y eso me impactó mucho. Bueno, y un caso específico que me llamó la atención fue un señor mayor, si no me lo recuerdo, se llama Silverio Mipaña, de, de comedor, de... Silverio, creo que lo tenemos por acá, Silverio Balcinde Grignan. Silverio Balcinde Grignan. Ah, Balcinde Grignan. Balcinde Grignan, ah, sí, bueno, no me acordaba, no me recordaba bien el apellido. Bueno, esa persona que, desde que llegamos, nos atendió con mucho cariño, y nos explicó que él estaba muy agradecido de que nosotros, como jóvenes, estuviéramos realizando la tarea, puesto que éramos la continuidad de la revolución, y éramos los que íbamos a seguir construyendo esos cimientos para la revolución. Entonces, me recuerdo que incluso citó al concepto de revolución, que... El concepto de Fidel de Revolución. Sí, de Fidel de Revolución, que decía que revolución era sentido en momentos históricos, que era cambiar todo lo que debía ser cambiado, y que no podíamos permitir que muchas personas estuvieran cometiendo acciones indebidas o cosas que, delitos, ¿no? Que eso, había que luchar contra eso. Sí, entiendo lo que dice. Es como que hay una concepción de países, una concepción a nivel de gobierno, de Estado, de proteger, de otorgar recursos para la protección de los sectores vulnerables, y que en muchas ocasiones, cuando esos recursos drenan hacia la base, no son encauzados de la forma más adecuada y no cumplen con la misión social que tienen por negligencia o por algunas otras cosas que, desgraciadamente, a veces pasan en la sociedad. Exacto. Y que, en definitiva, los perjudicados son los que deberían ser los destinatarios de esos recursos, esos esfuerzos que deposita la sociedad para ellos. Los más vulnerables, porque en muchas ocasiones el gobierno hace el esfuerzo por resolver esos problemas, pero, bueno, las personas de abajo son las que no ayudan, no contribuyen, porque no hacen bien su labor. En muchos casos. Sí, en muchos casos. Porque también supongo que hayan experiencias positivas, que hayan visto experiencias positivas también de funcionamiento de los afro. Sí, sí, porque yo continué trabajando en La Habana Vieja, por ejemplo, y teníamos una persona muy, un administrador muy bueno, que todo el mundo tiene muy buenas opiniones, incluso en tiempos de, antes de la COVID, realizaba actividades con esas personas, tenía muy buenas relaciones personales. De eso también se ha hablado, se ha dicho, por parte de algunos dirigentes del país, que el sistema de atención a la familia más que un sistema de entrega de alimentos también tiene que ser un sistema de atención social, o sea, lo lleven en nombre, ¿no? Y recobrar los principios fundacionales de cuando fue creado ese sistema para atender a ese sector vulnerable y hacerlo con humanismo y también con herramientas de comunicación, de psicología, ¿no? Y darle un poquito de afecto a estas personas que en muchos casos lo necesitan. De hecho, a nosotros, por lo menos a mi grupo, ¿no?, con los que trabajé, nos llamaba la atención cómo ellos se ponían alegres cuando veían que la juventud intentaba de una forma ayudarlos, recoger sus opiniones para poder cambiar, como decía Amanda, cambiar todo lo que debe ser cambiado. Y bueno, realmente fue bonito ver cómo podemos, con una pequeña acción, porque realmente no fue una gran acción desreglar una sonrisa a esta persona. Y un poco de esperanza también. Yo creo que ha sido muy, o sea, que es muy bueno que jóvenes como ustedes y todos nosotros que están involucrados estén trabajando en este tipo de actividades que son de contribución social, que son voluntarias, que en realidad no tienen una, o sea, no hay una ganancia material por parte de quienes participan en ellas, sino es una inspiración de trabajo social. Yo creo que eso es muy positivo. Sí, 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 sí. La ganancia, la satisfacción personal, creo, de todos los que trabajamos porque realmente nos tocan. Yo me refería a que no es, o sea, que no se, que no se gana dinero por eso, que lo que usted está haciendo ahí es completamente voluntario. Y sin embargo lo hacen, y sin embargo lo hacen. Bueno, yo creo, amigos, que es todo por el momento. Le agradezco a Zulena y Amanda por estar con nosotros. Y ustedes, amigos de Cuba Hoy, continúen siguiéndonos en nuestros canales. Mi nombre es Ariel Pasos y nos volveremos a encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!